La declaratoria de alerta por malaria en Costa Rica rige a partir del 13 de septiembre y se extenderá de forma indefinida. De acuerdo con las autoridades de salud del país centroamericano, entre el 2012 y el 2015 no se presentaron casos de esta enfermedad, sin embargo este año se han presentado cuatro casos de transmisión autóctona en Limón, tres en Heredia y dos en Alajuela. La malaria es una enfermedad ocasionada por un parásito del género Plasmodium que se transmite por la picadora del mosquito Anófeles en zonas menores de 500 metros sobre el nivel del mar, en algunos casos puede ser mortal. Las personas sospechosas de tener malaria tienen los siguientes síntomas y signos. Fiebre intermitente, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, dolor muscular. La declaratoria de alerta sanitaria surge debido a la alta tasa de migración constante entre Costa Rica y Nicaragua, en su mayoría a motivos laborales, también debido a que el vecino norte de Costa Rica es una zona de alta endemicidad y que recientemente ha reportado una cantidad elevada de casos. Costa Rica cuenta con una norma y un plan nacional para el control de la malaria, los cuales deben ser acatados de forma permanente y entre las acciones principales se destacan Notificación obligatoria al Ministerio de Salud de cada caso sospechoso en las siguientes 24 horas de detectado el mismo Investigación del 100% de los casos y focos en menos de 48 horas de detectado el mismo Capacitación al personal de los servicios de salud y de las empresas principalmente agrícolas sobre los síntomas y signos de la malaria dentro del contexto epidemiológico para lograr la sospecha clínica, notificación y abordaje oportuno del caso Definición de estrategias para que la población logre identificar si en su entorno inmediato existen criaderos del mosquito anófeles, uso de repelente mosquitero y ropa que cubra partes expuestas del cuerpo Todo caso confirmado debe contar con el tratamiento inmediato sin importar si la persona está o no asegurada por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social Los tratamientos serán administrados de forma inmediata y estrictamente supervisada